¡Suscríbete al canal! Sé que juego muy deprisa y eso estresa y frustra a muchas personas que ven el vídeo, lo sé, me frustra a mí sobre todo, ¿vale? Porque no puedo jugar despacio, soy un jugador excesivamente ansioso, soy muy vehemente, tomo decisiones muy precipitadas, pero eso me pasa a mí como jugador, no con el juego, ¿vale? Soy yo así, con cualquier juego que juego. Entonces, sé que molesta, ¿vale? Y lo siento mucho, de verdad, pero también lo sumo a que en los directos y en los vídeos me distraigo porque comento, porque hablo con el chat y tal, pues además tomo malas decisiones por distraerme. Quiero que entendáis eso simplemente, que yo soy un jugador muy ansioso y me cuesta mucho detenerme y pensar, ¿vale? Porque primero, me pesa la carga del tiempo, sabéis que tengo muy poco tiempo para grabar vídeos y tal, mi tiempo es muy finito al día. Cuando los vídeos se me alargan, me pongo muy nervioso y luego, pues, soy muy vehemente, tomo rápidas decisiones y a veces me equivoco. Perdón, ¿vale? Juego muy deprisa, lo sé, voy a intentar mejorarlo. Y ya está, tened paciencia conmigo. Pero bueno, dicho esto, recordad que tenemos canal de Twitch, seguramente estemos en directo ahora mismo jugando, no sé si es Lady Spire o Resident Evil 3 Remake, así que estáis invitados, veniros ya. Así que nada, me gustaría jugar con la Vigilante porque me encanta. Ascensión 5, me curo menos después de cada jefe. La última rola perdí que fue en directo, así que vamos a intentar de nuevo vídeos. Enemigos 1 de vida o aumentarnos la vida máxima. Enemigos 1 de vida solo si puedo llegar a un élite, si no me parece un poco un desperdicio. No puedo llegar a ningún élite, ¿no? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. No puedo llegar a ningún élite. Puedo ir a 3 hogueras máximo. Sí, 3 hogueras máximo. Puedo ir a un comerciante. Tanto por la izquierda como por la derecha. ¿Y cuántos élites hay? 1, 2. Creo que voy a ir por la izquierda porque hay 2 élites, es un buen camino, además hay 2 eventos, está bastante bien. Y voy a aumentar la vida máxima. Vale, les mato el siguiente turno, está muy bien. Está aquí, está aquí. Toca reducir el coste del enfurecer cuanto antes. A ver, Zaska es muy buena carta, es muy, muy buena. Porque si la combinas con enfurecer, vale, con la cólera, perdón. Haces el doble de daño y es el doble de bloqueo ganado. El problema es que igual necesito salir de postura. Esto es una especie de correr, ¿vale? De la silenciosa. Cuerpo vacío y puño vacío son buenísimas. Son muy, muy buenas porque te ayudan a salir de la postura y conbear con enfurecer. Zaska creo que puedo dejarlo para más adelante. O me llevo Zaska porque puño vacío, cuerpo vacío, hay muchas de estas. Puede que tenga más probabilidades de conseguir alguna carta vacía que conseguir un Zaska. Y Zaska me parece muy buena carta. Voy a llevar Zaska primero. Hablando de Zaska. Nos va a ser Zaska, ganamos 9 y 5, son 14. Me defiendo de todo. Voy a tirar un milagro y un golpe y lo mataríamos. Sí, why not. Vale, eh... Financialo primero, no hay prisa. Voy a intentar defenderme del dodo. Cuanto menos daño... Cuanto menos daño suframos... Menos tenemos que curarnos en las hogueras y eso está bien. A ver, enfurecer... Sí. Tu, 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 tu. Réfaga de golpes no está nada mal. Porque con los cambios de postura es una carta que al final le sacas muchísima rentabilidad. Voy a dármela. Voy por la izquierda. Eliminar una carta, muy bien, nos quitamos un golpe. Eliminar otra carta. Vale, ¿qué me puedo quitar? Si me quito un golpe me quedaría muy corto de... Me va a quitar un defender, fíjate. Me quedaría corto de daño. Réfaga de golpes lo primero. Hacemos un Zaska y un golpe. Erupción, golpe, golpe. ¿Le puedo matar al siguiente turno? No. Podría entrar en vigilancia. Tirar erupción. Ganamos dos de maná. Golpe, golpe. Esto sería nueve. Doce y doce. Vale, fantástico. Evaluar. Ganas hay desbloqueo. Barajas una revelación. Si la última carta jugaste combate. Fue una habilidad. Te aplicas un vulnerable. Mi próximo ataque hace cinco daños adicional. La guirlanda de llamas. Hay una carta que hace lo mismo. Hay una reliquia que hace lo mismo. Que es el akabeco o algo así. Que mi primer ataque en el combate hace ocho daños adicional. Esto es mi próximo ataque. Está bien. Cargas el ataque con este poder, pero... Ganar seis de bloqueo. Evaluar una revelación. Evaluar como carta de bloqueo. Nos hemos quitado antes un bloqueo, ¿vale? Y me quedan de bloqueos. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Y una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Tengo seis cartas de ataque. Espérate. ¿Dónde he contado yo cinco bloqueos? Ah, vale. Esto es un bloqueo. La cuento como bloqueo. Uno, dos, tres, cinco bloqueos y seis ataques. Me llevo otro bloqueo. Voy a llevar evaluar. Nunca me la llevo y puede ser una buena carta. A ver, puedo hacer hoguera. Otra hoguera. Élite. Bueno, puedo atravesar muchas hogueras. Una, dos, tres, élite y cuatro. Con eso me mejoraría muchas cartas. Me quiero mejorar erupción para bajarle el coste. Me quiero mejorar la ráfaga de golpes. El zasca. Evaluar mejorada me da diez. Pero prefiero ir a la élite y la hoguera. Creo, ¿no? Es mejor. Hoguera y enemigo normal. Élite y hoguera. Tengo una poción de esteroides también. A ver, ráfaga de golpes. Vamos a ponerla ahí. El siguiente turno puede ser erupción. ¿Qué puede ser el siguiente turno? El siguiente turno puede ser erupción. Con zasca, por ejemplo. No, quiero entrar primero en vigilancia, ¿vale? Vale, quiero entrar primero en vigilancia. Vale, la revelación me va a venir muy bien. Puedo entrar en erupción ahora. Y el siguiente turno llevarme vigilancia o zasca. Si tengo un poco de suerte. Sería muy mala suerte que si entro ahora en erupción, en el siguiente no me venga ni vigilancia ni zasca. Sería muy, muy mala suerte. Esta la puedo retener para robarla en el siguiente turno. Así que voy a cabrearme. Y voy a retener esto, ¿eh? Vale, aquí está la vigilancia. Pues puedo dar un zasca. Salir de la ira. Igual tuve que haber robado la ráfaga de golpes, ¿no? Con la revelación. Bueno, está bien. Ráfaga de golpes, lo primero de todo. Puedo tirar la vigilancia y el defender. O puedo robar, buscar la erupción o el zasca. Qué pena. Revelación y vigilancia son 14. Es mejor 6 y 5, 11 y 5, 16. Vigilancia mejor para salir de la erupción. Salir de ella con la erupción y ganar 2 de maná. Ráfaga de golpes. Ah, qué pena. Erupción zasca. Demasiado arriesgado. Extremadamente arriesgado hacer eso. Si hago erupción... Bueno, puedo hacer erupción. Tengo asteroides para el siguiente turno. Igual le puedo matar, ¿eh? Con estos 5, con estos 3 golpes y la ráfaga de golpes y la esteroide yo creo que le puedo matar, ¿eh? Vale, perfecto. Igual no me hace falta el asteroide. Podría haber calculado mejor. Solo puede ser jugado si es el único ataque en tu mano. Haz 30 de daño. Mejora cuanto hace 40. Si es el único ataque en mi mano. Esta carta viene muy bien si tenemos mucha energía. Porque podemos gastar todo y dejar el conocimiento característico. ¿Conocimiento se llama? No. ¿Cómo se llama esto en español? Roba carta que tengas la mano llena. Puño vacío. Me gustaría muchísimo puño vacío porque puño vacío combina genial con erupción. Sobre todo bajando la de coste. Voy a darme un puño vacío. ¡Ey, ey, ey, ey! Cálmate, gerier. Cálmate. ¿Me puedo llevar la erupción de mano? ¿Veis cómo voy muy rápido? Estando mentalizado a jugar despacio. Me voy a llevar erupción de mano, creo. Va a ser mejor. Aquí voy a forjarme erupción sobre todo para bajar el coste. Ok. Podría estar hoguera. Puedo hacer erupción. No mato a ninguno, ¿no? Voy a hacer golpe. Y aquí, puño vacío. Salimos de la ira. Puño vacío es demasiado buena. Es que es muy buena, en serio, ¿eh? No tengo nada para atacar. Ahí está. Milagro botellado. Otra ráfaga de golpes. Si me llevo otra ráfaga de golpes, me quito un golpe. Piro de afilar. Mejoramos dos ataques, por favor. Un poquito de suerte. Mejorame puño vacío. Mejorame zasca. Mejorame ráfagas de golpes. ¡Perfecto! ¡Qué suerte! Vale, vamos a seguir forjando, ¿vale? Deberíamos forjarme evaluar. Creo que es lo mejor. Son cuatro más de bloqueo, ¿eh? Por uno. Y aquí, élite y tienda, ¿verdad? No, puedo pasar de este élite. Puede ser tienda, hoguera, élite. Sí, es mejor. Al comienzo del turno ganas un mantra. Esto es bueno. Esto es bastante bueno. El Damru. Ganar mantra de forma pasiva, sin cartas. Y cuando ganamos diez... Bueno, podría apoyarlo con alguna otra carta de mantra. Por ejemplo, postrarse. Entrar en divinidad y hacer el triple de daño. Ahora, me gustaría mucho removerme un golpe. Me gustaría mucho quitarme golpes, tío. Me voy a llevar simplemente postrarse y quitarme una carta. Creo que tengo más probabilidades de entrar en divinidad con postrarse. Porque la puedo mejorar y me da tres. Por cero. Que con el Damru. Sí. ¿Me llevo alguna poción? No, voy a ahorrar. De hecho, la voy a mejorar. Postrarse. Ganar tres mantras y cuatro de bloqueo. Está muy bien. Vale. Ráfaga de golpe es lo primero, ¿vale? Hay que ponerla en la pila de descartes. Hay que entrar en erupción. Robarla. Pegar. Salir de la postura. Bueno, puedo dar un... Puedo dar un zasca. Tirar un milagro. Salir de la postura. Volver a robarla. Y ahora sí pasa el turno. Ráfaga de golpes. ¿Cuánto quita la ráfaga de golpes? Seis. Seis y seis son doce. No le mato, tío. Bueno, vigilancia. Ah, vale. Que tengo dos en la pila de descartes. Es verdad. Estupendo, tío. No me he dado cuenta que tenía dos. No sé por qué. No los vi. Aplicar un débil. Burlar la realidad. No quiero nadar. Perfecto, ¿no? Es élite. Lo hemos hecho perfecto. Erupción y vigilancia. Postrarse. Erupción. Milagro. Golpe. Por cierto, voy hablando. ¿Vale? Yo voy hablando. O sea, otra cosa. Otro problema que tengo es que tengo que ir hablando. Y diciendo lo que tengo que hacer. Yo no puedo jugar callado. No puedo. Lo siento. No puedo jugar callado. Bloqueos. Ah, está muerto ya. Perfecto. Destilado. Está muy bien, la verdad. Añadir un aplastar. A mí esta carta me gusta, ¿eh? Esculpir la realidad. Porque si estamos en ira, el aplastar serían 24 de daño. Bueno, no sé si mejorada. ¿Cuánto puede dar? Indignación está muy bien. Indignación está muy, muy bien porque aplicamos vulnerables a todos. Si estamos en cólera, claro. El problema es que es un mana gastado. En una carta que no aporta daño. Y cuando entras en cólera, tienes que hacer daño. Y esculpir la realidad es lo mismo. Es para el siguiente turno. Ah, no. Lo añade a mi mano. Claro, pero son dos de mana. Y teniendo tres, no me renta. Vale, voy a seguir forjando. ¿Debería forjar ráfaga de golpes? ¿O puño vacío? Puño vacío son cinco más de daño, ¿eh? Cinco más de daño. Que serían 24 en enfurecer. Vale, fantástico. Ráfaga de golpes, ráfaga de golpes. Vigilancia, erupción. Debería salir. ¿Tengo puño vacío o tengo el zasca? Sería un poco mala suerte que no me lo den. De todas formas, el primer ataque creo que es de seis y doce me lo puedo defender, ¿verdad? Anos de día es el primer ataque. Vale, pues podemos hacer defender y zasca. Ok. ¿Puedo tirar un milagro? El siguiente ataque creo que es de 32. Sí que me conviene salir de la postura. Tengo mucho bloqueo, así que le puedo pegar. Vale. Pam, 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 pam. Vale, aquí lo mismo. 8 por 2 son 16. Mejor esto. Vale, está bien. Me habría gustado entrar en vigilancia. Para salir de ella y ganar maná con esto. ¿Sabéis? Pero bueno. Ráfaga de golpes. ¿Es alguna ráfaga de golpes aparte de esta? No, se ha barajado el mazo. Erupción. Vale, perfecto. Puedo hacer defender y defender. Bueno, puedo robar. A ver. Ah, 2 de daño. No quería recibir daño. ¿Le podemos matarle? Erupción. Creo que no le mato. Vale, volvemos la situación. Defendámonos. No tengo ninguna prisa realmente. Voy a pegarle simplemente para tenerla en la pila de descarte. Ahora se baraja. Ah, se baraja entera. Es verdad. Pues puedo hacer erupción. Ok. Esto es muy bueno. Deus Ex Machina. Es muy buena carta. Porque no tienes ni que jugarla. Simplemente cuando la robes. Pum. Te añade milagros a la mano. Y se agota. Es buenísima. Alpha. Ya sabéis que es Dios. Esta carta es increíble. Y la Omnisciencia también es muy buena, tío. Porque puedes buscar cualquier carta de tu mazo. Jugarla dos veces. Y agotarla. Por lo cual puedes jugar dos veces. Imagínate. Zaska. Si estás en una situación muy peliaguda. La buscas pum pum. Dos veces. O te buscas beta. O te buscas omega. Pum. La jugas dos veces. La agotas. Pero claro. No me puedo llevar todo. Y la Omnisciencia es un turno perdido. Porque vale tres. No sé si tendré mana para el siguiente con la reliquia. Así que creo que voy a ir a lo seguro. Que es alfa. El problema es que como no sé qué reliquia me voy a llevar. Deus Ex Machina me ayudará muchísimo con el mana. Pero alfa es que es. Alfa es alfa, tío. Alfa es alfa. Voy a llevar alfa. Alfa. Alfa es alfa. Llave maldita. Esto desde luego que no. Electoplasma. Nunca me lo llevo. Me parece una reliquia horrorosa. Creo que deberían reworkearla. Bueno. Quizá para el tercer piso terrente. ¿Vale? Cuando ya tienes el mazo hecho. Y tienes bastantes reliquias. Quizá te la puedas llevar. Pero. Es que me parece tan horroroso no ganar oro. Tan horroroso. Quizá yo creo que el electoplasma deberías ganar. Por ejemplo. La mitad de oro. O que te absorba un 30% del oro ganado. O algo así. Pero que ya no puedas ganar oro. Ya de maldita. Es un horror. La campana de invocación creo que va a ser lo mejor. Aunque no tenga mana suficiente. Oficial copera y pala. Uh. Podemos hincharnos a buscar reliquias. Hay que ir a por las hogueras chavales. Para buscar reliquias. Todas las que podamos. Hay tres hogueras por la derecha. Y tres por la izquierda. Y tres por el centro. O sea. No hay camino. Que haya cuatro. Qué pena. Quiero buscar eventos. Aquí hay uno, dos, tres eventos. Y hoguera. Hoguera. Comerciante, élite, hoguera. Es un buen camino, eh. Ese es un muy buen camino. Vale. Ráfaga de golpes. Erupción. Puño vacío. Defender. Bueno. Vale, alfa creo que no vale la pena. Pero no tengo nada mejor que jugar. Bueno, puedo entrar en vigilancia. Alfa. Tengo que jugar postrarse sí o sí, ¿verdad? Ok. Comeré ocho. Omega. Y se acabó. Tío, tengo el oricalco. ¿Por qué me sigo defendiendo si tengo oricalco? No me acordaba que lo tenía. Perdón. Empezarás a jugar con él. Secuelas genial con cólera. Mejora una carta. Alfa no vale la pena. Simplemente, bueno. Sí vale la pena porque es innata. Pero... Creo que debería mejorarme los defender. Fíjate lo que te digo. Bueno, me lo voy a mejorar por ser innata. Y me puede salvar el culo. Al tener un vaso pequeño puedo robar rápido Omega. Y acabar la partida rápido. Acabar el combate rápido. A ver, puedo arriesgarme a que al siguiente turno me venga zasca, puño vacío o vigilancia. Tirando hasta erupción. Tres mantras. También te digo una cosa. No hay necesidad de hacerlo. Voy a tirar alfa. Y esperarme a Omega. Porque ahora robaré Beta, seguramente. Y luego robar Omega y ya está. Acaba la partida. Tirarme erupción ahora. Es que puedo robar cualquier cosa. Menos puño vacío, menos zasca y menos vigilancia. Es que el siguiente ataque es de 11, ¿no? Bueno, son 22 de defensa. Venga. No me ha venido ninguna de las de... Ninguna carta que os dije. De salir de la postura. Pero bueno, tenemos el zasca. Vamos. Vamos. ¿Qué acaba de pasar? ¿Se acaba de buguear? ¡Ah! ¡Hostias! Es daño no bloqueado. Es daño no bloqueado. Es verdad. Bueno, pues nada. Defender. Milagro. Vale, me he rayado, ¿eh? Me he rayado un montón. Claro, siempre la juego cuando no tienen bloqueo. Y no había tenido en cuenta ese detalle de la carta. Es daño no bloqueado. Bueno, es bueno saberlo ahora. No temer a nada. Es genial. Porque es un cambio de postura. Que me puede venir genial con la ráfaga de golpes. Y... Creo que debería ser ya la última carta de ataque que me pueda poner. Además, estamos en calma. Indiferentemente de nuestra postura. He comido daño ahí, tío. Me ha sentado un poco mal fallar de esa manera, ¿eh? Vamos a hacer erupción. Zasca. Y podría hacerle... Vale, me la vuelvo a jugar por alfa. No, no me la vale la pena. Mirad, confundidora. Perfecta. Esa vigilancia me viene muy bien. Evaluamos. Defendemos de todo. Qué horrible la confusión en este juego. A veces es buena, a veces es mala, ¿eh? Y ahora... Peca de mala. A ver, voy a robar cartas. ¡Ah, qué mal todo! Qué caro. Bueno, tengo el oricalgo que me da 6 de defensa. Así que mejor le meto un puñetazo. Tururú, tururú. Vale, la secuela está bien. 12 y 10. Vale, postrarse. Postrarse. Zasca. Ok, todo defendido. 15 de daño. No temer a nada. Entramos en calma. ¿Puedo matarle? No, demasiado coste aquí. ¿Puedo hacer erupción? No, no puedo. Perdón. Au. Por Dios, qué caro todo, tío. Odio la confusión. ¿Os lo he dicho alguna vez? Que odio la confusión. Bueno, puedo hacer 14. A ver, ¿puedo tirarme esto y matarle? De hecho, lo voy a hacer. Uf, es que si no... Juicio. Juicio no se ve afectado por cólera. A ver, es un one shot, ¿sabes? De 40, si es mejorado. Pero en este piso que tenemos minions... No. No quiero nada, fíjate. Eliminar otra carta. Va a ser un golpe. Y aquí tengo que ir a la hoguera y curarme. Me encantaría excavar, ¿eh? Pero mejor voy a curarme. Por si acaso. Vale, puedo tirar alfa. A ver, puedo entrar en calma. A ver, ráfaga de golpes. Quieto, 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 quieto. Pensaba tirar. Calma, erupción. No, 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 no. De hecho, puedo hacer erupción y esto. He perdido daño por jugar rápido, de nuevo. He perdido daño por la postura. Vale. Suffer. Lo mismo esto. Puedo matar al bicho este en el siguiente turno. Ship. Lo único que no tengo. Mucha defensa. Coste cero. Nada de coste cero. Mira, ese evaluar. Habría estado bien. Vale, erupción. Puño vacío. Innecesario eso que acabo de hacer. Por mi obsesión. Zaska tengo que jugarlo, sí o sí. Tengo que ganar algo de defensa. Vale, se cuela. Por Dios, qué difícil es matar a este tío. Menos mal el Omega, eh. Si no me muero. Me tengo que curar otra vez. Me tengo que curar otra vez. Bolsa de canicas. No, voy a darme el oro. Una reliquia por 85. Sí. El Omamori. El Omamori me puede ayudar mucho. 7 por 2, 14. Vale. A ver, puedo jugarme el bronce líquido. Lo que me estaría arriesgando a que estos sean los pollos. Y si estos son los pollos. Puede ser una putada enorme. Este por 2 son 14. Vale. Lo que gano aquí, ¿no? He perdido daño porque se ve que jugarlo primero. Dime, por favor, que puedo salir de la postura en el siguiente turno. O voy a estar bastante jodido. Voy a guardar el mana. Voy a salir de la postura bien. Esto. Golpe. Milagro. Vigilancia. Evaluar. Qué pena. Voy a comer mucho daño. Vale. Brasalete de Yusus está muy, pero que muy bien. Paz interior. No habría sido mala carta. Pantógrafo. Uf, apoteosis. Apoteosis. Rápido B. No puedo jugarla. Tengo muy poco mana. Cuerpo vacío sería la hostia. Ciertamente apoteosis. Es que apoteosis me mejoraría una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho cartas con apoteosis. Por uno solo de maná. Por uno solo de maná. Mejorada, claro. Pantógrafo habría sido increíble. Me lo voy a llevar. No son los polletes. No son los polletes. Pero tenemos que tirar alfa, creo, ¿eh? Vale. Hay que intentar robar omega cuanto antes. Hay que aguantar hasta omega. Hay que aguantar lo que podamos hasta omega. Erupción. No temer a nada. Vamos a tirar mantra. ¿Es necesario tirar erupción? No. Porque ni siquiera puedo entrar en calma. Vale. Hay que aguantar hasta omega, gente. Tengo que hacerle daño a este. Buah, no he robado beta. Uf. No he robado beta. Sí, por tres y ocho. No he robado beta otra vez. Uf. Bueno, la robo con esto. Beta, siguiente turno tenemos omega. Pero son treinta de daño. ¿Hay alguna manera de tanquear eso? Puedo hacer zasca. A ver, beta tengo que jugarla, ¿vale? Tengo que jugar memorias líquidas. Vale, me como seis. Y siguiente turno, omega. Y aquí tocará descansar. No puedo excavar, tío. No me han dejado excavar. Vale, apoteosis. Alfa y apoteosis. Un milagro defender. Un milagro defender. Beta defender. Cuanto antes robe omega, mejor. Aunque coma daño, ¿eh? Omega. Vale, con omega voy ganando. Poco a poco. Estoy jugando sin el oricalco, tío. Me olvido mucho que lo tengo, ¿eh? Lo siento. Evaluamos. Veinticinco. Tengo que tanquear... Todo lo que pueda, ¿vale? Zasca y defender son ocho y nueve, diecisiete. Vigilancia no es un golpe, por lo cual gana más bloqueo. Vigilancia mejor. Desintramos en vigilancia, lo cual es mejor. Treinta y uno. ¿Puedo defenderme? No tengo nada para defenderme. No tengo ni una sola carta de defensa en la mano para defenderme de treinta y uno, tío. ¿De verdad? Voy a palmar así. Defensa, 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 defensa. Defensa, defensa, defensa. Todas las cartas de defensa para el siguiente turno. No te creo, tío. No tengo robo de vida. No tengo cartas de robo. No tengo cartas de defensa. Treinta y uno por el vulnerable. No tengo forma de sobrevivir. Ah, tengo loricalco, pero seis y veintitrés... Ah, veintinueve. ¡Ah! Qué putada, tío. Pues nada. Esto es lo que podía hacer. Y el bronce líquido no me hubiese salvado en este combate. Quizá me hubiese salvado en los anteriores, en el de las puñaladas. Con el bronce líquido ganaba daño contra él, le mataba pronto. Y evitaba más daño del que me hizo. Y al curarme aquí hubiese... Quizá hubiese aguantado un poco más. El mazo me estaba gustando, me gustaban mucho las reliquias. A la pala no le podía sacar ningún beneficio. Tenía un mamori para evitar maldiciones. Tenía el amuleto yuzu, ya no me salían combates en los eventos. Piedra afilar que me mejoró. Tenía todo mejorado, tenía un mazo muy bueno. Pero qué pena, tío. Tenía un equilibrio entre ataque y defensa muy genial. Pero he tenido muy mala suerte con el RNG. Y todas las cartas de defensa se me han ido al siguiente turno, tío. Es que ni una sola. Me llega a salir la de... Que me da 10, evaluar, por ejemplo, y me salvaba. Y yo creo que con Omega hubiese podido ganar. Porque daño de Omega, después daño de Omega otra vez, más mi daño. Posiblemente lo hubiésemos matado, ¿eh? Bueno. Ha sido un episodio un tanto cortito. Pero, oye, me ha servido un poquito como para practicar el jugar despacio. Y, aun así, he cometido errores jugando rápido. ¿Veis que no? O sea, no es que lo haga adrede. Yo no lo hago adrede. Yo no lo hago adrede por ser malo o por querer ser mejor. O por querer presumir. No. Lo hago, juego rápido porque me sale jugar así. Soy un jugador excesivamente ansioso en todo. Pero, en todo. Y en todos los juegos. Es una mala manía que tengo que ir resolviendo. Y tengo que ir poco a poco. ¿Vale? Así que este episodio me ha servido como para practicar, ¿no? En la... Calma, bicho. ¿Sabes? Tómatelo con calma. Piensa un poco. Así que nada. Ya está. Nos vemos para el siguiente. Recordad que tenéis enlace Twitch. Veniros, que estamos en directo ahora mismo. Gracias por acompañarme. Gracias por el apoyo. Sé que me comprenderéis. ¿Vale? Y sé que estáis ahí a pesar de todo. Chao, guapos. 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 Gracias.